¡Aquí viene! ¡Ja, ja! ¡Mi cocha pechocha! Bienvenidos a esta nueva edición de Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. Este fin de semana cerramos el Festival de Merengue 2012. El miércoles Plaza Venezuela se hizo hip hop con las líricas de Rodbexa y Alica. El miércoles en sí con Alica se subió la marea a través de la música damos pues la pelea. En Plaza Venezuela, las de pie canela, dándole escuela, aunque les duela. Manos arriba, manos arriba, Venezuela, Venezuela, manos arriba. La noche del viernes fue para el recuerdo con el megaconcierto de Los Melódicos. Los 54 años que se van a cumplir haciendo historia no solamente en Venezuela, sino llevando el nombre de Venezuela en el exterior cada año desde el momento de su fundación. Una arcosta que rompió también con una cantidad de parámetros musicales al momento de su fundación. La tarde sabatina se llenó de sabor y baile con la orquesta de Porfi Jiménez. Llega a Venezuela en 1954, pues trabajó con la Villos, trabajó con los peniques, siempre como trompetista. Fue iniciando también una trayectoria como arreglista que lo llevó a ser el director musical del sello Velvet que en los años 60 se establece en Venezuela. Y en la noche del sábado, las chicas del Cannes y Roberto Antonio llenaron de buena vibra el kilómetro y medio del remozado boulevard de Sabana Grande. Estamos participando con una constelación de estrellas nacionales como Diviana, Roberto Antonio. Para nosotros es un honor y llevar el merengue de las chicas del Cannes, la parte sexy, a este festival es de verdad reconfortante para nosotros. El merengue definitivamente que tomamos de los dominicanos, en mi caso en particular, yo que tomé lo básico de ellos como la tambora, conga y guira, y esto lo fusioné agregándole trombones, timbales, baterías electrónicas, para lograr un sonido nuevo, un sonido que nació en Venezuela en los años 80, un sonido que se dominó tecno merengue. La fresca mañana dominguera fue idónea para que Diviana ofreciera lo mejor de su repertorio en el verdor de nuestra sede de la floresta. Me parece maravilloso que estemos dando música y que estemos dando alegría a un pueblo como este, que es maravilloso. Para los más pequeños de la casa, en el marco de la segunda muestra nacional de cuentacuentos, la agrupación La Hormiga narró las más divertidas aventuras. En Sabana Grande, grandes y chicos disfrutaron de Tim Marín, provenientes del estado Carabobo. A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades. Conciertos. El sábado 31 de marzo, a las 4 de la tarde, en PDVSA La Estancia, disfrutaremos de una demostración del joropo urbano y del joropo en piano, interpretado por Víctor Morles Natural. El domingo 1 de abril, a las 11 de la mañana, nos delitaremos con el joropo guayanés de la mano de Che Hurtado, con su bandola guayanesa y la cuerda en 6. Y en Plaza Venezuela, a las 5 y 30 de la tarde, bailaremos con el joropo urbano de Compases Integración y luego, el virtuoso del arpa, Carlos Metralleta Orozco. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 31 de marzo, en Sabana Grande, a las 2 de la tarde, entretenga a tus niños con los bailes de Joropiándolo. Y en Plaza Venezuela, a las 6, cautívalos con la música y las ocurrencias de la agrupación Afroindianidad. El domingo 1 de abril, en Sabana Grande, a las 2, vuelve la agrupación Afroindianidad, quienes dibujarán sonrisas en las caras de los más pequeños. Y en PDVSA la estancia, a las 3, continuamos disfrutando del talento de Joropiándolo. Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras. ¡Suscríbete al canal! Y esta fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVSA la estancia. Para conocer sobre nuestros eventos y actividades, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través del 0800 siembra, visitarnos en www.pdvesaalaestancia.com, en Facebook PDVSA la estancia oficial o seguirnos por Twitter, arroba PDVSA la estancia. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube PDVSA la estancia 1 y disfrutar de este y otros videos relacionados con nuestro quehacer diario. Será hasta la próxima semana.